Ok, en este video les vamos a enseñar como destapar, como sacar a Lucy de la caja, con la ayuda de Genesis. Aquí estamos. Ok, quitamos la caja. En el otro ponle batería, Lucy. Ok, le vamos a poner batería. Y tiene un cordelito por aquí, se lo picamos. ¡Ay, se cayó! Aquí tiene esto como unas pitas. Una cucharita. ¡Las copitas! Enseña las cosas. Un platico. Para Lucy. Tiene unos pañales. Una comida, todas las comidas. ¡Compra los pañales! Y los puedes abrir aquí para el agua a tu bebé. Y su harina. Si compras el pesazo, caca y pita. A ver, ¿deñales? ¿Deñales? No. ¿La comida? aquí tenemos la comida arroz con habichuelas aquí tiene esto es bien grande lo pica por la cámara agarra luz no tiene bañales, así que tiene que ponerlo tiene hambre espero que les haya gustado el video díganle a sus padres que le cuenten a Lucy bye